Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar una entrada para el partido del Bucera contra el Atlético de Madrid, por favor? No, lo siento, no vendemos entradas a mi mujer. ¿Por qué trabajas antes? Porque me lo ordené a tu padre. No, 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 no. Tengo amigos, quedaros aquí limpiando. Pero papá, ¿por qué no nos ayudas? Ya se encarga de una madre de eso. Papá, tengo que decirte una cosa, se me ha declarado Juan. Pues va a ser que no, hija. Ha sido, es y será el señor García tu prometido por siempre. Y además que con su dinero nos beneficia. Ya como soy tu padre te exijo a casarte con él te guste o no. A mí no me parece justo, pero hay que obedecer a tus padres.